¿Pero de qué estás hablando? ¡De revolución, bombón! ¡Ay! ¡Plastemia! Ah, sí, ¿qué? Nada de lo que tú digas o hagas acudirá mi creencia o mi fe. En el hecho inequívoco de que Dios creó el cielo y la tierra y nos creó a su imagen y semejanza. ¿A su imagen y semejanza? Sí. Bueno, te tengo una pregunta. ¿Cómo me expliques a mí? Se va a caer, se va, atrápela. Igual que el Jenga. Igual que el Jenga. Solfea, solfea. Everybody un poco más chimenea. Fumo lo que sea y ser mejor villano es mi nueva tarea. Andamos cool, andamos cool, andamos cool. Andamos cool, andamos cool, andamos cool. Solfea, solfea. Everybody un poco más chimenea. Fumo lo que sea y ser mejor villano es mi nueva tarea. Andamos cool, andamos cool, andamos cool. Andamos cool, andamos cool, andamos cool. Ey, ey, andamos cool, let's cool, ey, pronto lleven los billetes Ya me sobra mi piquete, yo soy de la Yene, Gustavo fui cliente Ey, corta guacho, no lo intente, lo tuyo suena deprimente El niño quiere que yo le dé clase porque trapeando soy elocuente Y sorteamos para otro universo, con mucho flow, con mucho esfuerzo Retroceder eso yo no lo pienso, ando con el Rona y queremos los besos Besos, besos, le traje presos, que la gente dijo que suena violento Un ángel dijo no te dis la espalda y entre carcajadas llego el vuelvo Uh, andamos cool, andamos cool, directamente ya le vemos en music Solo son pollitos, recen ya mi crew, yeah Andamos cool, let's get it, ey, andamos cool La rectiliana conmigo se acuesta, es así y eso está muy cool, yeah Everybody but already ready, ready, pa la atrapa estamos ready, ey Si tu crees que eres más que yo, solo es el efecto de la Mari, ey Everybody but already ready, ready, pa la atrapa estamos ready, ready Si tu crees que eres más que yo, solo es el efecto de la Mari, ey Ando por el barrio muy cool, aunque sé que hay muchas personas que me critican Los fines de semana tengo creepy cervecitas, y si se escapan las crudallas con Mary Guarapita Quiero ganar toneladas de weed, quiero triunfar para vivir feliz Andar muy cool y salir del país, para así tener todo y de hacerlo a Romelis Andamos cool, andamos high, ando con Molly, cuatro que inside Chino muy chino, todo el time, pasa la yeka que estamos fine Yo vivo la vida como quesino y mañana, y vacilo hasta morirme hasta que no me quede en gana Y si mañana me muero, ay, si mañana muero en mi cajón tiren un poquito de rama Que lo que quiero es rumba, rumba, y fuma con demonios hasta dentro de mi tumba Haco una matata, soy como timón y pumba, no le paro a nadie que sigue el zumba que zumba Me volví un kitty, me volví un kitty, ya es imposible que me detengan Me encanta el creepy, enciéndete un kitty, llego que hasta tus nenitas se vengan Ando con chiqui, me cuida chiqui, los intocables en toda esta verga Y tú ni siquiera pasaste roncha como nosotros, para que entiendas Vengo del barrio y de la rutina, entre calabozos y las platinas Pasando días sin ver comida en la PTJ, maldita vida Ey, surfea, surfea, everybody ando como chimenea Fumo lo que sea, hice mejor villano, es mi nueva tarea Andamos cool, andamos cool, andamos cool Andamos cool, andamos cool, andamos cool Solfea, solfea, everybody ando como chimenea Fumo lo que sea, hice mejor villano, es mi nueva tarea Andamos cool, andamos cool, andamos cool Andamos cool, andamos cool, andamos cool De la industria a los inmortales Straser Rimm, Maker Produce Robante Steele en la Casa Manigra ALM Music Straser Are Jaja Dímelo a la... Straser, Cor, 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 Cor Versión Alemón Yeah ¡Suscríbete al canal!